¡Hola! ¿Qué tal? Soy Calciacino42 de XD y les doy la bienvenida a Undertale, parte 10, si no me equivoco. Bueno, como recordaban, en la parte anterior llegamos a Hotland, pero venimos de vuelta aquí a las cataratas para encontrar esto. Nada, un lugar muy extraño lleno de cositas claras que están por ahí. Sí, me dijeron que volví aquí porque me había faltado revisar esta zona. Vamos a ver qué dice. ¡Hoy! ¡Bienvenido a el pueblo de Temi! ¡Ok! ¡Hoy! ¡Soy Temi! ¡Y este es mi amigo Temi! ¡Hoy! ¡Soy Temi! ¡Y este es mi amigo Temi! ¡Hoy! ¡Soy Temi! ¡No olvides a mi amiga! ¡Ay! ¡Soy Bob! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¡A la riqueza de la historia de los Temi! ¡Ok! ¡Hoy! ¡Ah! ¡Deberías entrar! ¡La tienda de Temi! ¡Ok! ¿Te sientes algo? ¿Te sientes lleno con determinación? ¡Ok! ¡No, veamos! ¡Yoya! ¡Estoy de acuerdo! ¡Deberías checar la tienda de Temi! ¡Ok! ¡Uuuh! ¡Los humanos son... guindos! ¡Ok! ¡Tem! ¡Vigila al huevo! ¡Huevo! ¡Se... ah! ¿Cómo se dice? ¡Salverá! ¡Tem! ¡Será padre orgulloso! ¡Ok! ¡Uuuh! ¡Tem! ¡Tiene alérgica... tiene alergia a los humanos! ¡Pero no hay problema! ¡Tem me entiende! ¡Tem! ¡También es alérgico al Tem! ¡What! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Te sientes observado! ¡Ok! ¿Tú? ¡Baele del hongo! ¡Baele del hongo! ¿Qué es lo que significa? ¡Oh! Simboliza mi desesperación en este tormento atrapado en este lugar. Me muevo para salir. Me muevo para escapar. Pero de todas formas, no importa. ¡Ok! ¡Statua de Tem! ¡Muy famosa! ¡Demasiado! ¡Ok! ¡Ole! ¡Bienvenido a la tienda de Tem! ¡Oh! ¡Ah! ¡Un TV Flake! ¡Te recupera dos! ¡Azos de vida! ¡Oh! ¡Ah! ¡Temme Flake! ¡Enventa! ¡What! ¡Ah! ¡Te da dos de vida! ¡Ah! ¡Está en descuento! ¡Ok! ¡Temme Flake! ¡Caro! ¡Te da dos de vida! ¡Es caro! ¡Ah! ¡Colecta de Tem! ¡Para una mejor educación! ¡Ok! Bueno, gracias. ¡Ah! ¡Vamos a hablar! ¡Dí hola! ¡Hola! ¡Soy Tem! ¡Háblame a ti! ¡Hola! ¡Soy Tem! ¡Ok! ¡Ah! Cerca de la historia de los Temis! ¡En términos de historia de los Temis! ¡Tenemos gran... ¡Una historia muy profunda! ¡Ok! Cerca de la tienda, ¿eh? ¡Yo ya! ¡Tengo una tienda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Bueno... ¡Ok! ¡Eso fue todo! ¡Esto fue completamente inútil! ¡Ah! ¡Eso que volvemos a Hotland una vez para continuar con la historia del juego! ¡Ah! 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 Creo que voy a cortar cuando llegue allá, así que voy a guardar un poco de silencio! ¡Ah! ¡Trolalá! ¡Trolalá! ¿Quieres venir conmigo? A ir en el bote ¿A dónde iremos hoy? A Hotland Entonces vamos ¡Ok! ¡What! ¡Wow! ¡Ok! ¡Oh! ¡Es muy raro! ¡Trolalá! ¡La Villa Temi! El cuarto antes de... La última linterna oscura ¡Ok! ¡Ah! Gracias, señor, señora ¡Vuelve cuando quieras! ¡Trolalá! Ok, volvemos a guardar Ah, sí, ni siquiera vi que no es lo que nos dicen esos guardias Nada Lo siento Undyne Como nos dijo este... Ah... Hay un humano por esta área Así que verás La guardia real está bloqueando los elevadores por ahora ¡Ah! Incluso ni siquiera los elevadores funcionan de todos lados De todas formas Aún así hacemos lo mejor por la señora Undyne 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 Undyne, ya deja de decir Undyne Ok, entonces nos quedamos de otra vez cantar a este laboratorio Oh, what the hell ¿Eres tú? Ok Esto es raro Está muy escuro para ver las paredes ¿Es una muñeca? Ok, no puedo ver nada Ok, ¿qué es eso? Oh, Dios No esperaba que llegaras tan pronto Ah, ni siquiera me he dado un baño Pero estoy vestida Todo es un desastre y... Ah... 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 Soy la doctora Alpis La científica general de Asgore Ah... Bueno... Ah... No soy uno de los chicos malos De hecho Desde que llegaste a las ruinas he estado... Ah... Ah... Observándote desde que llegaste aquí en mi consola Tus peleas, tus amistades, todo Iba originalmente a detenerte, pero... Viendo a alguien en la pantalla... Ah... Realmente vas a sentir bien Ah... Entonces... Ah... Ah... Quiero ayudarte Usando mi conocimiento Ah... Podemos pasar fácilmente a Hotlands Conozco el camino directo para llegar al Castillo de Alfonso sin problema Ah... Bien... Ah... De hecho... Ah... Solo hay un pequeño problema Hace mucho tiempo hice un robot llamado Metaton Originalmente fue hecho para... Como un robot de entretenimiento Ya sabes... Como un robot de televisión o algo así Como sea... Recientemente decidí darle algunos usos especiales Sabes... Algo así... Más plástico y ajustado Como... Ah... Ah... Anti... Ah... Un robot anti-humanos de combate Por supuesto... Cuando te vi llegar... De inmediato lo decidí Tengo que remover esas funciones Desgraciadamente... Desgraciadamente... Ah... He cometido un pequeño error Mientras hacía eso Y... Ah... Ahora es una máquina de... Detenirle... Mata... No sabe que buscó sangre humana ¡Ah... ¡Ah! 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 Bueno... ¡Ah! 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 Con suerte... Probablemente podamos escapar de él Mata... 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 Ok... Mata... 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 ¿Escuchaste algo? Ok... Oh no... Mata... Mata... Oh yes... Bienvenido a Sursuras... Todo el día de hoy es... Programa de preguntas... ¡Oh cielos! Apenas puedo escuchar... Como... Eh... Apenas puedo ver... Que tan bueno va a ser este show... ¡Todo el mundo denle un... Aplauso a nuestro concursante! ¿Nunca has jugado antes, querido? ¡No hay problema! ¡Es sencillo! Solo hay una regla... Contesta correctamente... ¡O muerde! ¡Oye! ¡Metatón ataca! Ah... Vamos a ver... ¡Metatón tiene hasta que 1999 de defensa! ¡Su cuerpo de metal no hace inmunable al ataque! ¡Vamos a comenzar con una sencilla! ¿Cuál es el problema...? Ah... Responde a... Ah... A... La... ¡D! ¡Qué bien suena! ¡Suega muy bien! ¡El programa continúa! ¡Ah! ¡Generle a mi casa! ¡Metatón está en contra de las reglas! ¿Para qué viene tu premio? ¿Cuál es el nombre del rey? ¡Asgord Dreamer! ¡Correcto! ¡Qué increíble respuesta! Dejémosnos de hablar de ti. ¡Hablemos de mí! ¿De qué estamos hechos los robots? Ah, Metal y Magia. Muy fácil, ¿verdad? Aquí va otro fácil. ¡Sólo para ti! ¡What the hell?! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Al fin, no están dando respuestas. ¡Genial! ¡Muy bien, señor! ¡El programa continúa! No sirve. No condena tu victoria. ¿Cuántas moscas hay en el frasco? ¡Correcto! ¡Tienes mucha suerte hoy! El show continúa. ¿Llorar? No, todavía no puedo hacer nada. Vamos a jugar un juego de memoria. ¿Qué monstruo es este? Es un froggy, pero al fin me dice que es metotón. ¡Ah! 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 ¡Ya tengo tiempo! ¡Ah! ¡Tuviste muy buena suerte con tus recuerdos! Ah, ok. Tengo otra. ¡Vamos a golpearlo! ¡Por idiota! ¿Cómo podrás obtener esta respuesta? ¿Qué es lo que muere del fantasma? ¡Hek ya! ¡Hek ya! ¡Hek ya! ¡Hek ya! ¡Hek ya! ¡Oh, ok! ¿Qué? ¡Mejor te cao! ¿Ya vieron el tiempo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gran respuesta! ¡La oro! ¡Aquí viene una sencilla! ¿Cuántos números? ¿Vos? ¿Qué? ¿Cuántas veces está poniendo el nombre Metatón ahí? ¡What the hell? ¡Ok! ¡Por supuesto que es la sencilla para ti! ¡Vamos a sacar las grandes armas! ¡El simulador de...! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya conozco! ¡La respuesta es en la de...! ¿Qué? ¿What? Ok, no alcanzo a leer todo eso. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alfis! 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 ¿No estarás ayudando a nuestro participante, verdad? ¡Oh! ¡Deberías decírmelo! Entonces preguntaré, haré otra pregunta. ¡Seguramente conoces la respuesta! ¿A quién le gusta el Dr. Alfis? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, ok! Ok. Ah, no sé. Dying Asgol. ¿O de humano? Ah, no sé. Vamos por una random. Está mejor yo... ¡Pup! ¿La vez alfis te dije que era bastante obvio? ¡Ok! ¡Incluso el humano lo he imaginado! Sí dice su nombre mientras escribe sus notas. Tiene bastantes programaciones distintas de ella. Escribe ella, historias de ella y... Undyne juntas. Compartiendo una vida doméstica. Probabilidad de enamoramiento, 101%. Ah, sin margen de error... ¡1%! ¡Ok! ¡Bien, bien, bien! Con la Dr. Alfis ayudándote, el show ya no tiene tensión dramática. No podemos continuar de esta forma. Pero... ¡Pero! ¡Este solo fue el episodio piloto! En la próxima, más drama. Más romance. ¡Más sangre! ¡Hasta la próxima, queridos! ¡Wow! Me fue volando. Ok. Bien. Eso saltó... Se resultó bastante bien. ¡Ok, chicos! ¡Eso fue estúpido! A ver, vamos. ¡Espera, espera! Déjame darte mi número de teléfono. Entonces, tal vez, si necesitas ayuda, yo podría... ¿Ah? ¿Dónde conseguiste ese teléfono tan viejo? Ni siquiera tiene texto. Espera un segundo, por favor. Ok, voy a comprar uno nuevo. Aquí, aquí tengo una nueva para ti. Ahora puedes hacer texto y ítems. Tiene una cadenita. Una llavecita. Tiene tu número de... Underground, número uno de la network social. Oficialmente somos amigos. Ejeje. 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 Este... Ok. ¡Voy al baño! Creo que no sabe tratar las personas tan chicas, pero bueno. Es una figura humana con marcas de gatos poca de ser de anime. Es una cosita que... No sé qué diablos será. Ok. Comida para perros. Ok, está en el baño. Pink Pop. Tira... Mágica... Mágica extraña. Ah, no. Es una mágica extraña. Parece que la mesa de trabajo de Alphys parece estar llena de polvo. Ok. Hay cartas de muchos monstruos aquí. Foggy, Snowdy, Logo. Están sin abrir todas. No hay increíble invención. Pero no como uso. Esta cosa es como una casa. Fácil de... Digo, una cama. Fácil de desenvolver para uso práctico, ok. Uy, Dios. Ok, chicos. Creo que vamos a grabar. Para terminar con esta parte de una vez. Que llevamos casi los... Oh. Ah, Marfys actualizó su estatus. Acabo de darme cuenta que no vi a Ondaín pelear con el humano. Ok. No, seguramente ya fue invencible como siempre. Ahora le voy a llamar al humano para guiarlo. Oh, monstruo. Un volcancito parece. Creo erróneamente que la lava puede ayudar gente. ¡Thunder! Por favor, ayúdame a velocidad. Oh, 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 oh. Ok, ok, ok. Abrazar. Caleta tu corazón. Y tu cuerpo entero. ¡Auch! Ah... Tu defensa ha bajado. ¡Ah! Qué cariñoso. Oh, oh, oh. Ok, como bajó mi defensa se puede quedar muy peligroso esto. Perdonar. Adiós, pequeño volcancito. Alphys volvió a actualizar. Voy a llamarlo un minuto. Ok, Alphys está loca. Sufre la crisis de las redes sociales actuales. Pero bueno. Oh, fue un punto guardado. Ah, el sonido del vapor y los... ¿Cómo se dice? El carbón. Que llena de determinación. Ok, chicos. Creo que voy a dejar este video hasta aquí. Si les gustó el video, ya saben. Denle me gusta. Comenten. Compartan con sus amigos. Eso me ayuda muchísimo. Y si quieren ver más videos así, suscríbanse a mi canal. Soy Cabecilla142DXD. Y eso ha sido todo. Adiós. Se está hablando como la chingada, dios mío. Es la cosa más enterrada. Es un nivel de agua. Esas ideas que a gente me encantan. Que me hacen llorar de alegría. Y unos hipocriñas se dieron cuenta que está esta puta mierda. Ahí. ¿Qué van a tener que hacer que nos vean?